Va, voces masculinas, página 33 abajo. Un, do, tre, cua, si, se. Garra, eso. La visión, la vida, el desprezo se unió. ¿Dúo, tenores? Por mí en el amor, la cruz. La cruz en el amor, por mí. Mi regado tardó, es mi bebé en tu largo. Por mí en el amor, la cruz. Hombres. Hacia la cruz en el sol, es mi bebé. Un, dos, tres. Por mí en el amor, la cruz. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La cruz en el amor, por mí. Por mí en el amor, la cruz. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ay, qué bonito quedó. A ver, todo...